Qué bueno que los artistas internacionales sigan visitando a Colombia y nos alegra muchísimo el éxito de Miley Cyrus que se presentó en la ciudad de Bogotá. Bien, llega a continuación esta sección que se llama Famosos Entrendiando. Yo estoy en este momento en esta maravillosa organización que se llama Global Pet Expo y desde aquí les anuncio que tenemos un gran artista de muchos éxitos en novelas, en series, en el cine incluido. Se trata de un colombiano que hoy es nuestro protagonista en Famosos Entrendiando que se llama Juan Pablo Schuch. Bienvenido a Famosos Entrendiando. No puedo dormir. Y yo sé que tendría que pedirte perdón por lo de tu padre, pero es una locura. No puedo quitarme de la cabeza la cita que nunca llegamos a tener. Pues no la tuvimos porque tú no viniste. El actor y productor Juan Pablo Schuch nació en Bogotá el 7 de noviembre de 1965 y nos contó todo acerca de su infancia. Realmente fue una infancia, sí, creo que mis padres me dieron todo y fue muy feliz. Estuve rodeado de mucha familia. Yo nací en una familia muy grande. Mi mamá tenía nueve hermanos, yo tenía nueve tíos, muchos primos. Mis abuelos tenían una finca. Entonces siempre yo estuve rodeado de mucha gente, mucha gente. Y eso para mí fue muy, una, pues épocas muy felices, ¿no? Luego de terminar su bachillerato, el actor bogotano decidió prestar el servicio y posteriormente empezó a estudiar su carrera profesional como biólogo, pero años más tarde incursionaría en la televisión colombiana. Yo había escogido biología marina, que la daban en la Teada de Lozano, pero por horario, no sé qué pasó, pero el ICFES me aceptaban de una vez en los Andes. Entonces dije, bueno, estudio biología y más adelante pues hago un máster en biología marina o me paso biología marina, pero entonces, bueno, yo llegué del Sinaí, había recorrido toda Europa y pues me impactó mucho que la gente joven ya a mi edad ya estaban trabajando, estaban de meseros, en los bares, en los supermercados, en la... Y dije, pues, yo, ¿por qué no? Entonces yo llegué a Colombia y inmediatamente empecé a buscar trabajo y el primer trabajo que me salió fue en un gimnasio. Luego de entrar a trabajar en este centro de acondicionamiento físico, Juan Pablo conocería a quien lo llevaría a la pantalla chica. Yo era instructor de aeróbicos también, acababa de terminar una clase de aeróbicos, estaba sudando, entonces entró Julio Sosa Luna y me vio montar una bicicleta sudando y él estaba haciendo la preproducción para el Cacicladiosa. Sumémosle a eso que yo ya había hecho algunos comerciales. En esa época los comerciales lo cogían uno en la calle, decía, ¿usted quiere hacer un comercial? Yo, bueno, sí, listo, tal. Y la sumatoria de todas esas cosas hizo que Julio Sosa Luna me dijo, se acercó y me dijo, ¿te gustaría hacer una telenovela? Y yo, hombre, sí, pagan bien. Realmente no estaba dentro de mis propósitos. Y le dije, sí, entonces, bueno, me hizo un casting y empecé con el Cacicladiosa. Tras este golpe de suerte, Juan Pablo Schuch empezó a debutar en la televisión colombiana en el año de 1988. Luego viajaría a los Estados Unidos a estudiar teatro y cine. Me llamaron para hacer una telenovela, entonces decidí regresarme, coincidía con que se me decían los papeles y ya empecé otra vez, otra vez, otra vez a trabajar. El 22 de septiembre de 2012 se casó en España con la estilista de origen aragonés, Ana de la Lastra, y con quien tiene dos hijos, Matilda y Elías. El actor bogotano nos relata cómo fue su papel de galán frente a la mujer que hoy sería su esposa. En karaoke a las dos de la mañana, afortunadamente no canté yo ni canto ella, pero nada, no, la vi, el típico truco, vi que fumaba, entonces dije, vamos a fumar, empezamos a hablar. Luego le pedí el teléfono y no le pedí el teléfono, le dije, si tú quieres darme tu teléfono, más bien yo te doy el mío, dame tu celular, yo te anoto el mío y si quieres nos tomamos un café. Y me dio un celular de esos flechas que no tenía ni, estaba completa, o sea, ni siquiera podía marcarle, envíame. Por Facebook. Y empezamos. ¿Qué sonriente te veo? No, porque no, ¿no? Claro. Voy a la lavandería. Ahí no va. La próxima vez el pelo te lo lavo yo. También me gusta hacerte sonreír. El actor colombiano nos contó cómo fue su proceso de irse del país, ya que contaba con una carrera consolidada, pero hubo un cambio de planes que lo llevaron a radicarse en España. Me pasan unas cosas. Yo estaba aquí, iba a empezar una telenovela con RTI, y de pronto me llama mi representante, me dice, no, ya no la vas a hacer, porque los de Telemundo decidieron que está saliendo mucho en sus novelas, cosa que era cierto. Entonces yo vi el momento de la oportunidad y dije, me quiero dar un año sabático, quiero investigar, y entonces en ese momento Pasión de Gavilanes ya estaba, o había, pegaba muy fuerte, había dejado su coletazo. Y voy a ir a España con la ayuda de mi representante, Claudia Flores, y entonces me impulsó y me dijo, váyase. Y yo llegué a España, a Madrid, y empecé a, por internet, a mandar hojas de vida. Tres años después, se acordó de mí para una película que me daban un colombiano, y yo me fui a España a hacer esta película por tres semanas. Después, cuando estaba terminando la película, la misma productora iba a ser de tres metros sobre el cielo, que fue una película muy muy tatillera. Un actor no pudo ir, y entonces me dijeron, no, que lo haga el colombiano, entonces me dijeron que sí, me quedé tres semanas más en Barcelona. Y ya luego las dos, la productora de las dos películas iban a empezar por el barco. Entonces, me prejuicieron que hiciera casting, hice casting, y quedé en la serie, y bueno, ahí comencé. Entonces, se hizo una temporada, luego le fue muy bien, que la segunda, tercera, cuarta temporada, así fue como entré. Aquí conocimos parte de la vida del bogotano que pasó de ser un instructor de gimnasio a uno de los actores colombianos que ha dejado en alto los colores de nuestra bandera. Él es Juan Pablo Chuc. Eveline. Eveline, ¿estás bien? Estás preciosa, mírate. Papá, ¿quién es este señor? Tranquila. Es solo un señor que tenía una hija que se parecía mucho a ti, pero no le tengas miedo, ¿eh? No te va a hacer nada. ¿Sabes qué? Ahora vete a hacer las restas que hemos puesto esta mañana, y luego puedes subir a jugar, a cubierta. ¿Vale? No te va a hacer nada. hayat me refiero. No te va a hacer nada. Chicos, cosas. No te va a hacer nada. Eso no te va a hacer nada. ¡Gracias!